No se gana, ni se pierde, ni vale puntos, ni nada de eso. Esto es para conocerlos un poco mejor. Nosotros lo que les pedimos es que ustedes lo contesten de la mejor forma posible. Que se concentren. Este es un test que mide cuál es la habilidad que ustedes tienen. Y incluso estos test luego les quedan a sus catedráticos acá, para que ellos luego puedan hasta recomendarles cosas. Digamos, les pueden decir, mire, usted tal vez de acuerdo a este test, usted sería un buen ingeniero, por ejemplo. O usted sería un buen abogado, o usted sería un buen médico, o un buen maestro. Entonces, es importante que lo contesten con su mejor esfuerzo. Porque entre más honestos sean ustedes con esto, también los vamos a llegar a conocer más, y les vamos a poder dar unas mejores recomendaciones. Obviamente, no tienen que copiar. Porque el problema es que esto no tiene respuestas buenas ni malas. Solo es para conocerlos. Entonces, como es para conocerlos, entonces, si ustedes le copian a sus amigos, no es lo que ustedes son. Entonces, no vamos a poder saber qué recomendarles a ustedes. ¿Verdad? Entonces, bien importante, háganlo con su mejor esfuerzo. Llenen las... Llenen y empiecen a repartirles a cada uno de ellos. Ahorita les vamos a explicar. Ahorita les vamos a repartir a cada uno. Lo único que necesitan es un lápiz y un borrador. Si no tienen lápiz o borrador, nos avisan y nosotros les prestamos uno, pero no lo devuelven. ¿Sí? Entonces, ahorita les van a repartir todavía. Todavía no... Ahorita quiten todo lo que tienen en su escritor. Solo dejen su lápiz y su borrador. Solo eso les va a explicar. Entonces, ahorita les vamos a estar repartiendo los testes y para mientras yo les explico cómo funcionan. Concéntrense lo más que puedan. El test dura una hora.